La historia de Briasco, el nuevo crack de Boca Juniors, usa la 10, es capitán y es de selección. El Ceneyce le pagó millones de dólares a Huracán por el 80% del pase. En febrero desde River también se interesaron en él. Norberto Briasco nació en Marcos Paz hace 25 años. Hasta el momento realizó toda su carrera en Huracán. Hasta el Diego se sorprendió cuando lo vio. ¿Cómo va el grandote? Es un animal. Felicitaciones porque las hizo todas, dijo Maradona, el día que Huracán y Gimnasia empataron uno a uno del Ducó, y en el que también Norberto Briasco la rompió. Ahora, el Beto, como la apodan, es el nuevo refuerzo de Boca. Es delantero, extremo, media punta, no 9 de área. Tiene 25 años y usa la 10, es capitán y es diestro, aunque le pega muy bien con las dos piernas. Se mueve por todo el frente de ataque, pese a que en Huracán le ha ido mucho mejor parado como extremo derecho que por la otra punta. En inferiores he jugado por adentro, de media punta, teniendo una referencia a área y yo libre. Pero en un 4-3-3 lo puedo hacer de extremo, como en todo este tiempo. Es un puesto que me gusta, en el que me siento cómodo, contó hace algunos días. Y si Maradona lo comparó con un toro, es justamente porque ese día lo vio de cerca, bien de cerca, porque Beto ese día jugó bien pegado a la banda derecha, y fue, fue, se cansó de ir. Cuando Briasco arranca y va, arrastra. Es un tren cuando arranca, se lleva puesto todo lo que hay por delante, tiene mucha fuerza de piernas. El déficit es que a Briasco le falta gol, no quiere decir que no haga goles. De hecho, en Huracán lo hace hecho, pero en este momento de su carrera no son su fuerte. En total, en el Globo, disputó 92 partidos y marcó apenas 10 tantos. Además, es un jugador de selección. Su buen presente en Huracán hizo que Norberto Briasco llegara a la selección de Armenia, por el apellido de su madre, Valecian, nombre que lleva en el dorso de su camiseta del conjunto armenio. Actualmente líder en su grupo de las eliminatorias europeas, de las que ya participó el Beto. De hecho, antes de regresar la última vez desde Europa, se quedó varado en Amsterdam y debió dormir en el aeropuerto. ¿Y vos? ¿Le ves futuro? ¿Abrías con boca? ¿Le tenés fe? Dejame tu comentario. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, darle like y compartir el video con todos tus amigos. Abrazo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!